Bienvenidos a Los Cabos, ubicado en Baja California Sur. Es el último pedazo de tierra en el Pacífico de México. El año pasado, la Guía Michelin, una de las guías más prestigiosas de restaurantes que hay en el mundo, llegó a México. Eso ha dado mucho de qué hablar y en Los Cabos hay varios restaurantes con una estrella, otros que recibieron la estrella verde, que es por sostenibilidad, y otros que sencillamente son recomendaciones de la guía. La idea es probar, entender un poco de qué se trata la cultura, los sabores de acá y qué tiene que tener un restaurante de Baja California para aparecer en la Guía Michelin. Antes de entrar en el tema de la guía, modo Michelin, el restaurante, el cero, la... Es la razón por la que vinimos. Creo que esta historia vale la pena explorarla desde las calles, desde las taquerías. Vamos para Todos Santos, esto es un pueblito más o menos a dos horas de donde estamos en este momento. Es un pueblo de artistas, muchos de ellos lideran sus galerías y las operan allá mismo, con una arquitectura bien colonial, bien rústica, y acá se encuentran desde taquerías más locales hasta restaurantes que aparecen en la guía mucho más gomelos, mucho más fancy. Así que hoy nos vamos de gira callejera con Marc Raúl. Para encontrar los mejores tacos uno tiene que ir a donde está la gente, donde van los locales, donde van las familias. Y por eso cuando vivimos esta esquina sabíamos que habíamos encontrado nuestra primera parada. Restaurante Bahía es una pescadería, pero también tiene una taquería al lado en la que venden tacos, quesadillas y algunos ceviches. ¿Cuánto lleva usted con este negocio? Tenemos con el despendio de pescados y mariscos, tenemos 16 años. Con el restaurante tenemos 14 años. Mi esposa es la chef, ella siempre ha estado cocinando. Realmente que sí, sí ha gustado hasta ahorita el tiempo que tenemos trabajando. Hemos tenido muchas felicitaciones con nuestros productos. Matt, ¿pido de todo? ¿Usted confía? Confío en el jefe. Marlina humado y pescado capeado que sean cuatro. Yo creo que todo el mundo quiere probar de eso. Yo quiero probarle pulpa a la mantequilla. ¿Cómo es que me diste que son los gobernadores? Uno de camarón a la plancha con queso, una quesadilla de queso, un ceviche, un aguachile. Yo le pedí uno de pescados. Pide y compartimos. Mucha presión. ¿Usted quiere mezcal, Mateo? Bueno, va a probar. Sí, tres mezcales con hielito. ¿Qué más nos va a matar? Perdónenme. Es que vamos a ir a tres taquerías más. Entonces nos dimos por lo más clásico. Los tacos de marlín, los tacos de pescado al estilo de Baja California y un aguachile. Bueno, y se nos embolataran unos mezcales, ¿no? Eso pedimos como unos mezcalitos. ¿Cuántos mezcales se van? Eso sí, tres mezcales. ¿Usted le tiene nervios al aguachile o qué? No, lo que pasa es que usted cuando come mariscos crudos, cuando come ese tipo de cosas, tarde o temprano le termina uno pegando algo. Y por eso hay una vaina que se llama la maldición de Moctezuma. Pues no le tengo miedo a nada. ¿Qué hace ahí nada? Pues a mí me pasó una muy grave, pero en cámara no se la cuento, viejo. Vamos para adelante. Oficialmente, bienvenidos a Los Cabos. Marc. Porque esto sí es así, viejo. ¿De un coñazo? A mí me gusta un golpe. ¿Por qué tengo esa acidez? Listo. ¿Me regalas un sorbito de tu Coca-Cola? Gracias. Me extraña araña. ¿Cómo hace usted esa cara? Me gustó, la vuelve a hacer. Ahí le va a los tres. Uy, ¿eso qué fue? ¿Usted pedí uno más? Claro que sí. Uno más, el último. El último. Ay, buenas. Llegó toda esa vaina, qué delicia. Con cuidado, toca, pero es que el señor eso pide, pide y eso sí. Yo me emocioné, ¿qué le puedo decir? El de Marlin creo que es el más famoso de esta taquería. Muestre eso, loco. Esto es Marlin Ahumado. Marlin es un pescado. ¿Así no se llamaba el Papa de Nemo? ¿Se llamaba Marlin? No, no. Imaginemos se llamaba Marlin. Pues qué vaina. Es pescado rojo, ¿no? Pescado grande, viejo. De la familia del pez espada. Creo que en Colombia asociamos mucho la tortilla harina con tortilla más industrial, ¿no? Como la de supermercado. Pero mire esta tortilla, es una tortilla mucho más delgada. ¿Quieres hacer un brindis de taco conmigo? Bueno, yo sí le voy a echar cositas. Ya le hago el brindis, pero papi. Esto es como pico de gallo, vea, cebollita, cilantro, tomate. Venga, es que no cajen en la mesa, imagínense qué postre, viejo. Sí, sí. Está decente. ¿Y nos íbamos a brindar? ¿Qué le pasó? Me brindé con los de atrás. Y se me dio unos mezcales. Ahora sí brindemos. Saludcita que hay allá. Esto está muy bueno. Está deli, huevón. Deli, deli. La tortilla está increíble, déjeme decirle. Por eso le digo top. ¿Qué se le siente como el toquecito ahumado por allá? Me parece buenísimo. ¿Cómo lo cocinan? Lo pasan en un carbóncito, nomás ahumarlo. Ya después de ahumado, es picadito con cuchillo. Mi pregunta es, ¿el video que están tomando es para una revista o es para subirlo? Para Instagram. Para Instagram. Ok. ¿Por qué? Porque les voy a mandar unos cortesías. ¿De qué? Unos más traguitos de... Pero más de 800 conejos. Con unos 400 está muy pequeño. Perfecto. Yo no quiero más conejos de esos que yo tengo que trabajar. Perfecto. Esa era toda mi pregunta. Ah, bueno, gracias. Oye, ¿y usted qué? ¿Se le gustó? No, güey. ¿Taco de Mateo? Mateo lo pudo brindar, man, lina, guau. Tope. Los aguachiles en México son crudos de pescado y generalmente tienen un toquecito picante. Tienen flow, tienen perrenque. Si algo es muy importante en cualquier tipo de platillo en barra fría, pues es el picante. Y si es el chip de ping, mejor. Listo, el aguachile de pulpo. Chile aguacatico, esa, vaya. Chile picantico, ¿a que le dio miedo o a usted le dio miedo? Le echamos sin miedo a esta salsa. A mí no me da miedo ni miedo. Está picantico, parque. Haga cara ahora sí, haga la cara que le gusta. ¿Cómo es la cara que le gusta? Mira, mírale, jito, mírale. Esto se lo baja, hágale. Uy, yo no le vuelvo a hacer caso a Marquez. Nada de estas cosas. A ver, ¿qué le va a hacer una cosa? ¿Lo que puede haber picado también? No, a mí no me pico, a mí no me pico. ¿No? Ok. Cero. Picos es como sabe más, aunque le sufres un poquito, pero es lo que vale la pena. Y el otro que nos recomendaron mucho es el de pescado. ¿Qué es el cielo? ¿Pescado qué? ¿Cómo es que se llama el pescado? ¿Qué? ¿El pescado? ¿Capeado? Y creo que ese es el que uno conoce más de esta región, ¿no? El de Baja California, pero eso es tortilla de maíz. Este taco tradicionalmente se come con ensaladita de repollo, ¿no? Sí, eso parece como una especie de hozlo. Un piquito de gallo. Hágale, papi. Está rico, es un taco chévere. Pues el repollito le hace cristo. Crocantico, el pescado sabe bien. Yo tengo que escoger el Marlin, me parece que está top de top. Me parece una cosa que yo nunca había probado antes. Marc va a celebrar un aniversario con la esposa y quería algo bien especial, entonces se va a llevar una máscara de luchador. ¿Cuál es el coño finalmente? Yo estaba mirando la del santo o la de... ¿Cómo se llama esta? Me la pruebo y me dice a ver qué tal se ve. ¿Crees que si me copian o no? Pues creo que en este momento se puede golpear. Yo lo veo bien, Marc. Sí, eso está fino. ¿Cierto? Claro. Ya le dejo cuál se llama. ¿Este cómo se llama? No, esta es la famosa. Esta es la que se tiene que poner, este es el famoso. Estoy feliz con esto. Me gustó, fue la cresta. Yo me identifiqué con esta. Y la segunda para nuestra gira, Santo Chilote, otro sitio muy famoso en todos. Santos, un sitio con un espíritu un poquito diferente. Algunas cosas similares en la carta, pero otra onda, especiales bien distintos. Bueno, ¿qué pedimos? Pedimos camarón coco, camarón crunch y a tu no, Mau. Mezcal o miado. Mezcal sí, no da nada. Al otro está así bien bacano. También tenemos el taco de aguacate crunch. Pídalo, pídalo para saber, pídalo para saber. Para ver de qué estamos hablando. Saben que hay algún secreto acá para sí. Ok. Pía más, creo que pía más. Sí, uno, dos, cuatro. Sí, levanten la mano el que quiere. Ah, se unió. ¿Queso, viejo? Yeah, vamos. La mejor manera es que su evidencia la causa. Estos taquitos de qué son, jefe. Este es aluno magro y este es aguacate crunch. Lleva en contra de queso. Camarón coco hizo aguacate crunch. Ah, gracias. ¿Y salsitas y eso tiene? Sí. ¿A todo caer a la barra? Sí. ¿Sin miedo le echo de todo? Este es el orden para un taco increíble. Los primeritos le echamos así un pico de gallo, el repollo. Luego nos vamos acá con la col. Déjame agarrar un poquito más. Después viene la salsa, un elemento importantísimo. Y por último, su limoncito. Ya ese al gusto. Esa pica un buen, así que esa es para valientes. Para puro temerario. Es muy común este tema del colso y de la ensalada de repollo. Me parece que tiene mucho sentido porque... Le da frescura, ¿no? Le da frescura. Viejo, ya mucha foto, mucho video, chao. Se me va a enfriar. ¿Con cuál van? Camarón coco crunch. ¿Limoncito? De hecho, limoncito. Bueno, vamos para... Me iba a brindar bien. ¿Se me entienden? ¿Eso le digo? Me gusta. ¿Hablo? Unos camarones grandotes, deliciosos, frescos. Están apanados, tiene coco. Me parece que le da un toque dulzón, que con el picante sobre todo contrasta muy chévere. Y es muy crujiente y acompañado con el repollo, con la col, con la salsita. Está, pero, absolutamente delicioso. Me gusta mucho. Mucho. El otro que pedimos es atún ahumado. Le voy a hacer una cosa, pero eso soy yo. A mí atún me gusta crudo. Y no más. A mí me falta probar uno, que es el de aguacate crunch. ¡Ay! Ese nos falta. Ese es vegano. ¿Qué? No es vegano, usted le metió queso. Mira el tamaño de esta vaina. ¿Uno cómo se come esto? ¿Usted me puede explicar? Esto es un mega taco. Eso, eso es lo técnico. Mira. Uno no sabe por dónde entrarle a esto. Es imposible, pero hágale. Acá, el que más me gustó de lejos fue el de camarón con coco. A mí me pareció delicioso. Es como todo ese tema que yo me imaginaba de un taco de Baja California, pero como con una coqueteadita. ¿Quieres saber a qué pique el derecho? ¿Usted tiene un clic? Para empezar a entender conceptos de más alta cocina, me pareció una chimba arrancar acá. Las raíces de la cocina siempre nacen del pueblo, de las recetas típicas de los lugares. Y aquí es donde hay que comenzar definitivamente. ¿Taco favorito de la gira? Creo que me quedo con el de Marlene Ahumado. Yo también con el de Marlene Ahumado. Está muy violento. O sea, una vaina que yo no he probado una cosa así antes. ¿Cierto? Y después de empezar cómo tocaba y dar la bienvenida a Los Cabos como correspondía, nos fuimos para Oistera. Este es uno de los recomendados de la guía Michelin en Los Cabos. Queda en pleno Todos Santos, en lo que era un molino azucarero. Y es un sitio en el que se han dedicado a garantizar buena materia prima. Oistera, de oyster o de ostra, es porque esa es la especialidad. Hay ostras, hay ostiones, diferentes cosas de mar. Y las terminan como con cositas diferentes. Yo les recomiendo que para lo que es esta ostión como tal, le echen salsa de soya un toque de jugo de limón amarillo. Y no sé si les guste el picante, pero la pasta habanero queda muy bien. Aquí está la pasta del habanero. Gracias por salarme la ostra. Gracias, producción. Es de noche, entonces vamos a hacer una iluminación así, ¿listo? Pero luz indirecta, tiene que ser así. Gracias. Miran ahí que nos iluminan un poquito como algo. Otro nivel. Buenísimas. Esto es una almeja. Almeja chocolate. Ay, mire, mire, mire. Esta es la almeja, así viene. Entonces esta se abre y por los dos lados tiene la carnita. ¿Ok? Pero ve, la belleza de eso. Si quieren, lo abren, lo limpian, escogen lo que tiene que ser y lo presentan así. Le echamos limón, le echamos sal, pimienta, un poquito de soya. Bueno, vamos a ver esta vaina. Pero de entrada son unos bichos de un tamaño, bueno, vamos pa' esa. Oiga, qué vaina tan buena. Pareció fuera de serie. Y a Nela también. ¿Cierto, Nela? Cierto, certifico. Está más bueno. ¿Quieren saber un dato curioso? Saben que los crustáceos no tienen sistema nervioso central. Entonces hay personas que son vegetarianas o veganas que comen mejillones, ostras y esas cosas. Porque son seres vivos, pero son seres vivos que no sienten. Entonces, querido amigo, dale evidente. Si tú eres vegetariano, cómete una... Cómete una ostra. Ya depende de la razón por tu vegetarianismo. ¿Cuántos mezcales más? Dale. Estro, estro. Estra, 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 ostra. Estro es mezcal. Se llaman ostras Rockefeller y son cocinadas. Es una cremosa de acelga, lleva espinaca, lleva torsino frito, queso parmesano y un poquito de licor de damiana. Esto creo que es un clásico, creo que es una ostra que se hace así en otras partes. Me gustó, pero me gustan más las frescas. Yo también soy de frescas. Yo no había comido pulpo frito, me fascinó. Uf, marica, yo no sé cómo hacen para que la textura por dentro sea así de suave y logren ese resultado que es como el crunchy por fuera. Pero en ningún momento se siente nada cauchudo, que creo que es uno de los riesgos del pulpo. Aquí tenemos una pesca del día, es totuava. Este pescado es nacional, solamente se puede vender en la República de México. Fuera de México es ilegal, debido a que tiene una vejiga que es afrodisiaca para algunos otros países como China o Japón, no me acuerdo exactamente. A la vida silvestre no se puede pescar. Esta viene totalmente de granja. Si no tiene una etiqueta en la quijada, no se puede comprar. Este es hasta motivo de clausura y de cárcel y todo ese rollo. La totuava es un pescado premium. Viene acompañado de vegetales de aquí de nuestro huerto, de Santa Terra. Tiene una salsa de chile cascabel y un pesto de la casa de tallo de zanahoria. Y la piel es muy escrujiente, entonces está a toda madre la nota. Al final es un producto muy simple que uno tiene que lograr pegarle a varias texturas. La pielecita crocante es fundamental que esté en el punto que es y acompañarlo de alguna salsita o de alguna cosa sin opacarlo. Y así cerramos el primer día, después de varias taquerías, de comer ostras y de un día de viaje, veníamos cansados. Matt, ¿cómo te sientes? Cansado. Te siento que comí mucho y estoy cansado y he dormido casi. Había llegado la hora de irnos a dormir porque además el día siguiente nos están esperando en Acre. Y llegamos a Acre. Más allá de estar en la guía Michelin, Acre fue reconocido como una estrella verde. Esto es un reconocimiento que se les da a los restaurantes que van más allá en temas de sostenibilidad, de reducir el impacto de trabajo con comunidades. Y Arturo, que es el jefe ejecutivo, ha dedicado su vida reciente a eso. Pues ojalá que nos dé comida porque hoy sí nos desayunamos. ¿Vamos? Aquí sí, pásenle. Hola, Armandito. Llegué a Todos Santos hace 7 años y llegué hace 12 acá. Vine a ayudar a un amigo que estaba director culinario. Mi restaurante yo cerraba cada verano unos 4 meses y le dije, te ayudo. A ver si long story short, aquí quedé yo. Me enamoré de este proyecto y cerré mi restaurante para estar acá. Cuando yo llego a Acre, a mí nadie me propuso hacer un proyecto verde. Es parte de lo que yo traigo de toda la vida. Lo que pienso es, yo no tengo hijos, no tengo esposa, me dedico a esto 100%, pero tengo primos que sí, hermanos que sí. Simplemente para mí y los más chiquitos, quiero dejar un mundo mejor. Uno de los productos que más cultivan es el mango. Esta es la huerta de los mangos de Mango Orchard. Ahora lo van a probar. Oseché como 5 toneladas el año pasado. Lo congelo todo y va saliendo en el ceviche de mango durante todo el año. Y solamente en cierta temporada el... Ahorita, justo ahí está. Es este tipo de mango, que es un mango que se llama Kent. ¿Y ese mango ya está listo? Todavía no. Sería buenísimo como para una ensalada de mango verde. Sí, está biche. Tenemos un problema. Quiero ese mango. Está un poquito muy alto. Háblenme de esta vaina. No, yo estoy descrestado con esto. Yo no he visto una cosa así. Aparte de todo, tenemos el refugio de animales. ¿Y eso también es farm to table? Es un refugio, nada más. Ah, ok. Es la hija de uno de los propietarios. Es aficionada y apasionada del rescate animal. Entonces se dedica literal todo el año a buscar perros de la calle, los rescata. En Acre han hecho un trabajo bien importante de cultivar mucho de lo que usan en la cocina para sus platos. Estamos sembrando lechugas, tomate, pepino, rábano, zanahoria, betabeles, zucchini, flores, hierbas de olor. Ahora van a ver que en una parte de la huerta tengo agaves. ¿Esto es qué? Ají. ¿Ají como ají? Ají. ¿El tema verde es ambiental únicamente o es sostenible más en general? Es sostenible. Lo que hacemos nosotros como proyecto culinario va más allá, ¿no? Tengo una comunidad grandísima de campesinos que trabaja conmigo. Planeamos aquí los menús y ellos me hacen un cultivo, una siembra totalmente sostenible y demás. Y nos contá también de otros productos que no pueden sembrar acá por la temperatura o porque no serían buenos para el ecosistema, como el maíz. No van a ver una sola mazorca sembrada en la propiedad, aunque tengo un elote tatuado, ¿no? El maíz para mí somos hijos del elote, ¿no? El maíz es la especie que más daña el suelo. Las tortillas ahora les va a tocar en el brunch. Ya vieron, el pase está lleno de maíz. Lo que nosotros hacemos es inyectamos ese dinero en la compra. Son comunidades chiquititas y ellos preservan las semillas. El compromiso que yo quise hacer es que cada peso que vaya allá, blinde un poco el maíz mexicano. No queremos transgénicos, no queremos un Monsanto tocando esto. La guía nos describió como comida mexicana con toques asiáticos. Si yo te cuento el proyecto, es la historia de mi vida. Me encanta contar historias con la comida. Y para mí eso es lo que más rige mi cocina. No soy ni el mejor cocinero, ni el más talentoso, ni soy el mejor en las mesas. Mi compromiso es que comas rico. Eso, listo. Bien. Brunch, nichelin en México. Entonces arrancamos con unas entraditas muy frescas. Mucho de la huerta o de fincas cercanas. Nuestra ensalada del huerto. Tienes una mousse de tomate abajo, tomates cherries de nuestra huerta con arúgulas, aceite de albahaca hecho en casa, balsámico y sal. Tienen nuestro spread de berenjena, una berenjena rosizada con comino, un poquito de pepitas caramelizadas con sriracha y nuestro ceviche de campachi, los mangos de la propiedad. Hacemos una leche de tigre, vegetales y un poco de brotes. La palabra ceviche viene de cebo. Es esto que iban los pescadores y la carnada que les sobraba, ¿no? Para mí el ceviche es la calle, es el ma, es la panga. Entonces son como cortes más toscos para mí. Creo que en una región con pescado tan fresco y tan de buena calidad, vale mucho la pena tener platos crudos para poder probar y disfrutar esos pescados y huevos. Obviamente estamos en México, tenían que tener su toquecito mexicano con productivos de la huerta, con sabores de eso que no alcanza a ser picante, pero tiene ahí su perrenguito. Y ahora vamos con los platos fuertes. Pues no tengo mucha claridad de qué nos van a dar. Salud. Como en un taco, la tortilla es tan importante. Tienen un activo y un secreto que es Graciela. Graciela viene de Oaxaca, hace las tortillas frescas todos los días para garantizar que el taco sepa a lo que tienen que saber y qué tortillas. Acá probamos algunos platos de brunch bien clásicos y también nos fuimos por el lado mexicano. Algunos tacos que me parecieron increíbles, muy bien presentados, con una historia detrás y con muy buen sabor. Uno de los platos que más nos gustó, por ejemplo, es el taco de carne. Viene de una historia de sus papás, de cómo se conocieron. Mi papá le da la carne a mi mamá. Mi mamá era súper asquerosa y ¿por qué me hace esto que tiene colágeno? Y unos tipos empiezan a pelear en el cofre. Y luego viene mi mamá y lo come 30 años después. Y se lo empieza a saborear tanto y le digo, eso es lo que tenía mi papá. ¡Pá, cala! Bueno, pues te encanta, ¿no? Este es el taquito que les platiqué hace rato de esta historia de mis papás. Es un cachete de guayú australiano. Lo confitamos y en esa misma grasa confita una molleja. La molleja la tienen ahí como si fuera un crumble. Les recomiendo muchísimo que le echen limón, la salsita. Este es un taco de carnitas de cerdo. Son tacos con menos, pero con menos de verdad. Pollo frito y tiene nuestro pulpo también. Una salsa de puros chiles quemados. Ya temamos tomate, dejamos que sea todo negro. La idea es que sea desde el perfil del adobo negro y ahora va a quedar más rosasadito como este de acá. Ese berraco pollo frito. Yo creo que eso es contramuslo. Un pollo muy jugoso, lleno de sabor, apanado perfecto y le ponen a salsitas otro nivel. No, yo que soy el boho, el pollo frito, estoy deslumbrado con esa vaina. Me burlo mucho de las pescas que comía de chiquito que mi hermana y yo no más no nos gustaba. Y ahora lo hago con mucho amor. Me encantó haber conocido las taquerías el día anterior. Los tacos que son tan famosos de Baja California, que son de pescado, de camarón apanado, con ensaladita col. Qué nota poder probar esto, pero la versión de Arturo. También contando una historia de dónde está. Uf, y los postres. Los postres. Llegaron los postres y todo el mundo se fue, pero pues la madre. Tómenle foto a todos. What's going on? La dieta y la dieta. Chef, pero si te calmes. Es muy sostenible, pero para mí no es muy sostenible seguir viniendo. Y esto va a ser así. Buen madre. Postres sencillos, bien ejecutados. A mí me encantó el crème brûlée de mango. Esto es un postre súper clásico francés, pero acá le dan un toque bien diferente. Esas de las cosas chéveres de la carta, al ser un concepto farm to table, juegan mucho con las temporadas. El chef es recursivo. El chef tiene que jugar un poco con lo que quieren los comensales, con sus conocimientos, con sus historias y con la identidad gastronómica de Acre. Bueno, y seguimos en la onda de farm to table, de ir a granjas, a cultivos, e ir a proyectos en los que cultivan mucho de lo que sirven. Llegamos a Flora Farms. Es un proyecto de estadounidenses que llegaron a Baja California y se enamoraron. Yo les dije que ahí empiezan a haber tendencias. También tiene una estrella verde en la guía Michelin, que es un reconocimiento especial para los sitios que van más allá con el tema de sostenibilidad, de comunidad, de trazabilidad, de lo que sirven. Bueno, y a explorar. A explorar qué sigue haciendo que estos sitios marquen la diferencia. La temporada de mangos va a empezar. Digo, en algunos lugares ya hay mangos, pero... ¿Te puedo poner un micrófono? ¿Sí? Es para cositas. ¿Sí? Sin problema. Árboles de papaya. Papaya tenemos todo el año aquí. Y van a haber muchas sunflowers, girasoles, que son pesticidas naturales. Son berenjenas japonesas y son más chiquitas que una berenjena normal. Lo hice. Incidencialmente, yo pensé un río. La alberca es privada para quienes se están hospedando aquí. Y el spa, visitantes de afuera pueden reservar. ¿Vamos al spa? No, estamos conociendo. No hay spa. Ah. Es para otro día. Margaritas, que son margaritas de farm. Esta era la casa de los dueños, esta era la cocina. Ellos llegaron acá, de California, cuando empezaron con este pedazo, que obviamente ha crecido. Esto empezó en 1996, pero vivían acá. 95% de lo que ven en el menú se hace o crece aquí. Todo lo que son verduras, frutas, bueno, ya vieron los árboles de mangos, papayas, las berenjenas, jitomates, etc. Entonces, los dueños tienen un rancho a 40 minutos de aquí. El pork shop y todo lo que es charcutería viene del rancho, los huevos, los pollos. Yo creo que yo estoy enamorada ya. Yo creo que podríamos tener como un bebé mexicano, hacer pigments acá, ser súper autosostenibles y producir toda nuestra propia comida. A él le importa nada todo lo que pasa en este sitio, sino la que es quita. Me enamoré de ella y ella no sabe. Seguía detrás así por todo el flot. Bueno, Cecilia, mi novia. ¿Dónde está? No sé si es mejor. Esto es un concepto farm to table, no mexicano, es más internacional. Las pizzas son especiales. Yo sugiero la pizza con papa y romero, espectacular. Otra con bacon. Esa fue mi favorita. Presa tocineta también, ellos mismos la hacen desde la crianza del cerdo. La verdad, las pizzas me encantaron. Una masa madurada, de muy buen sabor. Dicen que la prueba es que uno tiene que hacerle así en el borde y tiene que volver a subir. La salsa de tomate también, increíble. La hamburguesa de cordero me pareció deliciosa. Yo soy bien purista con la hamburguesa, pero esta me encantó. El tema charcutería. Entonces, por ejemplo, comimos jamón curado, pero ese jamón curado no lo traen de Europa, no lo compran, sino que ellos mismos se encargan de todo el proceso. Mucho de las verduras que uno se come o que usan para los platos, viene directamente de la granja. Creo que es como esa filosofía de todo lo que puedan hacer ellos de ceros, lo van a hacer. Y a mí me parece que hay mucha magia en eso. No es un menú mexicano, no es un menú de alta cocina, es un menú hecho con ingredientes locales muy rico para el día a día. ¿Qué vamos a hacer? Alejandro, acá presente. Vamos a ir a pescar. Y vamos a almorzar lo que pesquemos. Pinta de pesca, ¿no? Tenemos un bocacín verde. Un nuevo bocacín se llama boat shoe, que traduce a zapato de barco. Y como íbamos a montarnos en un barco, me pareció que era propio del zapato de barco. Para la ocasión. ¿El pantalón corto? El hoodie. ¿Y lo que es el hoodie? ¿Por qué está haciendo frito? Nos embarcamos en un yate con un equipo profesional de pesca y nos fuimos a explorar las aguas del mar Cortés. Allá conocimos al chef Alex Branch, que nos llevó a pescar en alta mar. Yo personalmente llevo ya 18 años aquí en Los Cabos. Yo soy de la Ciudad de México originalmente, pero ya tengo 25 años fuera de la ciudad. Los Cabos es el lugar donde aquí me casé, aquí me divorcié, aquí son mis hijos. Ahorita lo que van a hacer los chicos es agarrar carnada. Vimos con uno de los pescados que más nos había gustado, que se llama el marli. Es una especie protegida, entonces nos tocó acercarlo al barco para soltar. Cabrón, yo nunca había pescado un marli hoy en día. ¡Qué la verga, peor! Menos mal, Alex se había pescado por si esto pasaba. ¿Hay almuerzo? Ya nos vamos a poner a prepararlo. Un ceviche de jurel. Pero con lo que no contaba era con la mariada tan hijo de madre que nos metimos. ¿Cómo sigue la situación? Ya saqué el mareo. El barco, lo saqué del barco. Esto del almuerzo cada vez se ve más lejano. Tuvimos que volver a tierra firme, sin almuerzo, mareados y sin haber pescado. Afortunadamente, Alex se ha piado de nosotros y nos invitó esa noche a tu restaurante. Llegamos a Nao. Nao es el proyecto de Alex. Empezó, de hecho, en Acre, que fue el restaurante en el que estuvimos. Se fue a vivir al Medio Oriente y volvió a Baja California. Yo viví un tiempo en Dubái. Y viviendo allá, me di cuenta que el 90% de las cosas vienen de un avión. O sea, no existe la comida fresca allá. Todo el tiempo que estuve ahí siempre pensé, esto tiene elementos muy padres, que funcionaría muy bien en la Baja, por la abundancia de producto que hay aquí. Aquí hay una abundancia de producto fresco, sobre todo del mar y de las huertas. Estos años en el Medio Oriente le dejaron sabores y recetas que quería replicar. Es usar el producto fresco de Baja California, pero meterle su toque del Medio Oriente. Más sea Líbano, más sea Israel. Las aceitunas marinadas con su aceite. Lo que yo recomiendo que hagan es que remojen el pan en el aceite y lo disfruten con una aceituna. Vamos a empezar de este lado, hummus de Beirut. Todos conocimos a nuestros vecinos durante la pandemia, ¿no? Una señora de Beirut llamada Silvia se enamoró de mis hijos. Cuando se enteró que me regresaba a México, se puso muy triste y me dio la receta de su familia para hacérsela a mis hijos, ¿no? Para que se acordaran de ella. Obviamente, pues yo hice la receta y cada vez que la hacemos y la gente lo prueba y les gusta. Pues me da mucho gusto porque pues significa que estamos siendo fiel a lo que Silvia quería, ¿no? Salud. Salud. Pues menos mal vivo al lado de esa señora porque de verdad, ¡guau! Muy hecho en casa. Sabe mucho, pero es delicado. Ensalada de pepino. Tiene un romesco de almendra abajo, una salsa española. Pepino comprimido, limón preservado, sumac, tzatziki y menta con nuez pecana especiada. Sabores del Mediterráneo, sobre todo más del Medio Oriente. En general siento todo como muy fresco. Siento que eso es como lo que predomina. Unos platos, la ensaladita de pepino. Un carpaccio de pescado curado. El pescado es curvina plateada de la bahía de San Felipe. De una cooperativa responsable y sustentable y completamente traceable. Hoy vimos lo que es pescar, afortunadamente no dependía de nosotros, para el restaurante. Delicioso. Increíble, o sea, pescado de muy buen sabor. Sí, tiene una salsita, bueno, tiene como aceite, una salsita como de mostaza. Muy sutil, muy elegante, muy rico. Gnocchi, avellanado, parmesano, trufa de verano y avellana. Gnocchi, quiero compartirlo porque está muy bueno. Todo va acompañado de un pan pita, que les recomiendo rompan. Tienen miel de damasco y satar. Este es un tortellini relleno de elote dulce en una salsa cacho pepe con camarón y caviar. Y estos tortellinis me encantaron porque por dentro tiene maíz. Entonces es una historia como de varios sitios. Comida mediterránea, con ingredientes de acá. Un pollo sirio, hecho a base de hierba, sumac, cebolla encurtida, chile güero encurtido, cilantro. Una berenjena tatemada al fondo y una salsa de tahini. Bien sazonado, con mucha personalidad. Chamorro de cordero, sobre arroz con azafrán, pistache, pasagüera, menta, hinojo y un yu de romero. Mira cómo se suelta esta vaina del hueso. El cordero me pasó fuera de serio. Una carne absolutamente suave, que se va deshaciendo, que goza, que flow, que poder. Bien acompañado de un arroz amarillo que me pareció increíble. Perfecta más para untar con la salsa. Este pescado es una totuaba McDonaldi. El cultivo está en La Paz, Baja California Sur. Va sobre unas papas, aceituna, tomate, sobre un pil pil. Una salsa hecha a base del colágeno del propio pescado. Hecha a base de los huesos, de las cabezas, de las cocochas, exactamente. Esto es como un pan del Medio Oriente con masa filo, crunchy. Y traen, esto es como una Nutella casera, digamos. Porque es 70% de chocolate, 30% de avellana. Esto es como un merengón. Merengón versión Dubai, ¿sabes? Y helado de yogur con baklava. Y a comer helado con tenedor. Ay, qué violencia. Marco, ¿no conoce a la gente? Una vez. Un sitio de comida rica, comida fresca. Y nos fuimos queriendo volver. Y es que con la despensa y el producto de mar que se consigue en Los Cabos, se puede hacer buena comida de cualquier parte del mundo. Por eso, no nos sorprendió el personaje que nos encontramos en nuestra siguiente parada. Cristian Ricci es de Roma, italiano. Y está a cargo de la cocina de pícaro. Una cocina de autor. Tienen un jardín y una huerta, en la que cultivan mucho lo que hacen y también trabajan con proveedores locales. ¿Qué quiere decir pícaro en italiano? Realmente, nada. ¿Sabes que es en español? Sí, sí, perfectamente. De hecho, el nombre, si te contara cómo salió. En Los Cabos ya son 13 años. Sí, no, yo llegué a México y pensé, dije, no, me quedo seis meses y a ver si me gustas y no me voy. Llegué en el 2006, imagínate. Atrapa, atrapa. Nosotros, básicamente, abarcamos varios aspectos, varias culturas. Tenemos, obviamente, cosas mediterráneas, pero también nos vamos para la India, nos vamos, en algunos casos, norte de África. Aquí, realmente, el mar es riquísimo. En el lado del Atlántico, generalmente, se ha complicado mucho la pesca. Aquí, este lado del Pacífico, es una cosa, pero increíble. Y las ostras también son locales, ¿o no? Sí, se llaman sol azul. Generalmente, vienen de los manglares del lado de Muleké, que es como a media baja. Hemos comido ostras en todas sus presentaciones, yo no me estoy quejando. Estas las hacen a la brasa y nos contaban que al momento de ponerlas en la brasa, se abren. Es otra manera de abrirlas. Y le echan varias cositas como para adornar. Esta es la amenidad del día. Los chicos hicieron un tamal de masa de maíz azul, relleno de un queso local aquí, de un rancho de aquí. Mole completamente hecho en casa. Un poquito de crema y se termina con un poco de queso cotija añejado. Es como un mini tamal. Es una carta como un poco con todo, ¿no? Tiene como cosas muy mediterráneas, cosas más mexicanas, pero pues todo con producto local. Para que prueben, hay un mixto de culturas aquí. Primeramente es panán, hecho completamente en casa. Un poco de tzatziki, perenjenas a la parrilla y en conserva de aceite de olivo, arrugula y un poquito de pepino persa. Eso lo recomendamos con salsa matcha, que es una salsa obviamente mexicana. Me da ondas como de shawarma sin ser shawarma porque pues no tiene carne. Pero creo que es uno de esos restaurantes en los que todo se vale, se vale jugar. No hay como una regla de que tiene que ser. Eso es la cocina autora y eso es chévere. El menú se cambia por temporada y eso pues obliga a la creatividad. Y este es un tlacoyo a base de una masa de maíz azul nixtamalizado. Viene relleno de lo que es frijol oaxaqueño morado, guacamole con un poquito de aceite extra virgen de olivo, un roast beef de picaña y tenemos unos nopalitos encurtidos arriba. Esto es un tlacoyo. Yo siento que a eso le falta una vocal, pero pues es de maíz morado y tiene roast beef de picaña y una salsita verde. Matt, ¿por qué fuimos a comer tacos esta tarde? De pronto era innecesario. Lavarse cuatro tacos de onces. De pronto eso no tocaba. Es nuestro trabajo. Pues sí, pero eso sí no tocaba, perdóname. Uno de los regalos que dio la Baja California Norte es la famosa ensalada César. Entonces esta es nuestra versión. Utilizamos lechuga romana hidropónica. La parrillamos ligeramente. Pan hecho en casa. Lo hacemos una brusqueta romana, así como se llama. Es pan parrillado. Se le pasa un poquito de ajo fresco arriba, sal, pimienta y aceite de olivo. La ensalada César es de Baja California, pero de más arriba. Es de Tijuana. Y acá hay como una reinterpretación, porque es ese aderezo de anchoa. En vez de frutones es con pan y con lechuga parrillada. Vamos a ver. Uf. Como una tostadita es esa, porque es que el pan tiene un protagonismo importante. Nos pasamos al carpaccio de betabeles y tomates mixtos. Tenemos dos tipos de betabeles, distintos tipos de tomates, fresas, que estas sí son de todos santos. La tierra es increíble porque es muy fértil. En las fincas de ayer vimos un montón de remolacha. Se da bien acá. ¿Cómo es que le dicen? ¿Betebel? ¿Betebel? Betabel. El tema agricultural me ha llamado la atención que logren sembrar vainas en este desierto. Es algo que todavía no he terminado de entender bien. No sé si en verdad solo se lo inventan. Yo llevo a uno caminando por fincas, pero eso me parece un video. Llegaron, llegaron. Los del tour. Eso siempre es ahí, eso es ahí. Salud por los betabeles. Esta es nuestra ensalada de pulpo. Ensalada de pulpo estilo siciliana, porque básicamente si van en los puertos de Sicilia, tienen el pulpo cocido, un poquito de hierbas de varios lados, del jardín y no del jardín, limón amarillo, sal, pimienta y un poquito de aceite extra virgen de olivo. Utilizamos aceite extra virgen de olivo de la Baja Norte. Y vamos a probar el pulpo. Buenísimo. Y me comí una de las mejores pastas que me he comido en mi vida. Es un tonarelli hecho en casa. Es una de las pastas típicas italianas. Cuadradita. Hacemos una salsa. Es el propio bisque del camarón. Camarón picado. Lo salteamos con un poquito de cebollín, un poquito de mantequilla. Flameamos con brandy, bastante clásico. Le ponemos arriba lo que es del mismo camarón, camarón U8, salvaje. A la parrilla con un pesto romano, así se llama. Es el que usan en las panaderías en Roma para ponerlo en las pizzas de charola. Háblenme del tamaño de este langostino. Un langostino U8, que es un señor langostino. Pasta artesanal, hecha por ellos cada día. Este chal ha pasado muchas cosas, ¿ok? Me puse mi chal. Tiene su saborcito a México por ahí, ¿no? Como con el chile, no sé. Un toquecito picante. El plato como que resume un poco lo que es el sitio. Y es obviamente una historia italiana detrás. Un tema de hacer lo que más puedan en casa. Y de destacar ingredientes interesantes que encuentran. Yo tomé una decisión, es que me voy a comer esto entero. Y no voy a poder dormir y me va a importar un culo. Este es nuestro chorrip. Tiene entre 6 y 8 horas de cocción. Y se sirve con su propio jugo. Esta carne pensaría yo que debe soltar así. Sí, efectivamente. Un asado de tira que se deshace con mirarlo. Una carne muy, muy suave. Ese puré cacho y pepe me parece una genialidad. Es donde uno empieza a ver como los juegos. Con lo que consiguen acá. Con la historia italiana. Con algunas cositas mexicanas por ahí. Y es un steak de repollo o col verde. Braseado y hecho a la parrilla. Y lo servimos con un pipián. Que es un mole verde a base de tomatillo, chile poblano, semillas. Unas hojitas de pasote y un poquito de aceite de chile. Y ahí tenemos lo que llamamos cartocho de maíz. El cartocho es una preparación italiana que vendría siendo un empapelado. Utilizamos la hoja del maíz. Abajo le ponemos una polenta cremosa. El pescado es al sartén. Tiene un levecito adobo. Y un poquito de vegetales. Bueno y los postres. Vamos a empezar desde el primer platillo. Es un semifredo de frutos rojos. Se hace únicamente con merengue italiano. Pulpa de frutos rojos y chantilly. Esta es una tarta de semilla. Es como un pecan pie básicamente clásico. Y en lugar de ser únicamente pecan. Tenemos varios tipos de semillas. Semilla de girasol, semilla de pepita de calabaza, nueces, cacahuate. Y lo acompañamos con un helado de queso de cabra. Y un poquito de miel. Nuestra versión de los profiteroles. Estos van así. Es una masa chuclásica. Arriba le hicimos un craquelín a base de canela y cabefa en grano. Es relleno de un cremoso de chocolate con un poco de gran marnier. Y la salsa es a base de chocolate y café. Creo que hemos dado con restaurantes que cuentan historias. Y ese tipo tiene una historia acá muy clara. Pues de lo que es un italiano que llega a Baja California. Yo no quiero nada más de comida. Lo que sea comida ya, y yo no. Renuncio. Y nosotros sí, nos fuimos de este desierto con mar que ha acogido a tantas personas. Después de conocer a tantas personas que llegaron a Los Cabos sin planes de quedarse, y se quedaron. De reafirmar que cuando uno mezcla producto fresco, talento y tradición, el resultado es este. Y de ver cómo la comida hace parte de la cultura, en las taquerías de esquina y en los restaurantes de la guía Michelin. ¿Listo? Corte, sí. Ya. ¿Pruébal puder? Se llenó. ¿Pruébal? 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 Ahí. Ush. It's a wrap. ¿Hasta el próximo viaje? Ay, sí, Matt. ¿Para dónde vamos? ¿Pasó rico? Habíamos pasado rico. ¿Para dónde vamos? ¿A pesar de la vomita, paso feliz? Feliz. Ha sido un semestre demasiado feliz y demasiado enriquecedor de explorar otros países, pero creo que nos llegó la hora. Y amerito un viaje por nuestro lindo país, por Colombia. ¿Tú crees que puedo hacer una media luna o me mataré? Porque es que yo siento que podría hacer un buen cierre del video, pero es que es embajada. Like and comment.